vamos a tener que seguir esperando un tiempo las jugadas como ya habíamos dicho entraban en decisiones políticas no en decisiones vinculadas a la ley ni a lo judicial y es tanto las decisiones políticas y la influencia hablábamos hace unas semanas de como Garzón se incorporaba a la estructura de la defensa y entonces hay un dato bien interesante en todo esto una de las argumentaciones de uno de los abogados de SAP dice esto que el proceso de SAP en Cabo Verde se puede extender de 6 a 9 meses o más basta recordar y entonces él pone el punto allí basta recordar que el señor Pinochet estuvo un año y medio esperando decisión en Inglaterra frente a una solicitud similar a esta dice imagínate la comparación que está generando y entonces ahí es donde volvemos a Garzón que Garzón fue el que hizo posible aquella situación para Pinochet ya Garzón como juez de la Audiencia Nacional Española entonces todo esto va hacia esa carga política tal como lo indicó Garzón cuando se incorporó a la defensa de SAP ahora quieren ir ante organismos internacionales o sea la cosa es hablarlo lo más que sea posible además está pidiendo cárcel domiciliario por problemas de salud sí ellos van a ser todas las herramientas todas las tácticas dilatorias lo interesante de todo eso es que ya los Estados Unidos habló en otro nivel pues tuvimos a uno de los más altos representantes de la Secretaría de Justicia indicando que todos los días habla con Cabo Verde por la atención a la situación de SAP entonces ya empezamos a jugar también del otro lado con la parte política vamos a hacernos sentir entonces Cabo Verde se siente hoy así una niña apreciada porque tiene un tesoro entonces ese tesoro en mi opinión quizá quizá es porque hay más deseo positivo que otra cosa en mi opinión yo creo que vamos a ver en un periodo no muy largo la extradición de SAP a los Estados Unidos maíz por petróleo el sospechoso intercambio entre una empresa mexicana y Alex también hubo sanciones de Estados Unidos a esta gente sí esa empresa se llamaba Libre a Bordo y nosotros tocamos ese tema por otro punto y lo llevamos porque es bien interesante para mostrar las múltiples conexiones en cada una de estas cosas hablamos de esa empresa Libre a Bordo que hizo ese juego de maíz por petróleo y camiones de agua por petróleo entonces ¿te acuerdas como hablábamos de cómo dentro de la crisis propiciada por el gobierno chavista del suministro de agua potable a la población se aprovecharon de traer cualquier gran cantidad de camiones cisternas que venían a hacer nuevos grilletes en el formato de esclavitud ciudadana entonces en ese negocio fue uno de los últimos negocios con alesab activo en ese momento por supuesto esa empresa que supuestamente no tenía nada que ver con el negocio petrolero era parte de una estructura de triangulación y buscaban todos esos espacios de los que hemos siempre advertido dentro de los grandes negocios de la ayuda humanitaria está ese negocio que es el petróleo por alimentos petróleo por asistencia y bueno hacia allá iban y para eso estaba esa esa como una de las tantas fachadas de las que venezuela hará uso gracias a la triangulación está puesta por alesab como algunas otras seguramente y informar es una una imagen de primero sahab con el examen y después los tres mexicanos todos los que han sido funcionados por el departamento del tesoro y la OFAC están incluidos en la llamada lista negra de la oficina de activos extranjeros bueno todo lo que sirva para apretar bienvenido sea todo lo que sirva para apretar bienvenido sea en estos días estaba viendo una lista actualizada de los sancionados y entonces la lista estaba muy bien organizada porque tenía los sancionados por la OFAC los sancionados por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos los sancionados por la Comunidad Europea los sancionados por Panamá los sancionados por grupos vinculantes al TIAR entonces era muy gracioso ver quienes tenían las estrellitas completas quienes estaban con las sanciones completas Diosdado el presidente de la Corte Suprema de Justicia Tarek El Aysami el fiscal general de la República anterior defensor del pueblo también tiene toda su tiene toda su barajita pues él tiene toda una flor imperial de sanciones de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema